Hola Leo, feliz inicio de mes porque hoy es miércoles 1 de noviembre de 2017 y se revitaliza tu vida sentimental. Te espera un día feliz en el plano amoroso. Recibes finalmente noticias de quien hace tiempo esperas escuchar algo positivo, palabras de aliento o promesas que pueden convertirse en realidad. Por otra parte, aprovecha esta influencia lunar intuitiva para ir considerando algún curso, plan de estudios o actividad intelectual que excite tu imaginación. Las vibraciones planetarias que te rodean te permitirán obtener buenas posiciones dentro de tu empresa, escuela o grupo donde te desenvuelvas. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, la luna te vuelve un poco temerario, pero no es el momento de las improvisaciones en lo que a tu bienestar se refiere. Debes además mantener una actitud consecuente con tu estado de salud y seguir con los tratamientos y régimen impuestos por un médico o un profesional si es tu caso, obviamente. En el trabajo, el trabajo y el placer se combinan. Hay perspectivas alentadoras en un viaje de negocios o un viaje lejano que además de buenos ingresos podrá proporcionarte unas cuantas horas de esparcimiento. Disfruta ambas cosas pero dándole a cada una su peso adecuado, que es realmente lo que importa. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 13, el 17 y el 45. Juégalos hoy porque mañana te diré tres completamente distintos. Y ahora en el amor tu voluntad se fortalece en la medida en la que te percatas de la importancia de mirar la vida con más realismo. El amor está tocando a las puertas de tu corazón en la figura de una persona que hace mucho que no veías y sus promesas pueden comenzar a cumplirse. Obviamente, si ya tienes una relación de pareja, vuestros lazos se harán mucho más fuertes y mucho más duraderos. Hasta mañana, Leo. Disfruta de tu día.